Todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo con mi gente. Nosotros estamos normales, tampoco diferentes, pero con los ojos ya pasamos bien. Ok, se formó la rumba, porque al fondo hay sitio. Por favor, caballero, acomódese, porque atrás no hay trastico, atrás hay trastes. Al fondo hay sitio, al fondo hay sitio, señor. Yo le digo a mis compañeros que se sienten mis contados, pero yo me respondo que yo paro apretado. Al fondo hay sitio, al fondo hay sitio, señor. Con mi gente se formó la rumba, esa rumba buena que yo estaba esperando. Al fondo hay sitio, al fondo hay sitio, señor. Como en la tele o en una novela, estas son cosas que le pasan a cualquiera. Todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo con mi gente. Que sabroso, somos tantos amales, hay tantos amales, pero como somos ya pasamos bien. ¡Ajá! ¡Ajá!